Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de Día Miércoles. Quizás algunos de ustedes se acuerden, otros quizás no hayan nacido, si es que llega gente tan joven a ver este programa, pero puede ser que en la campaña presidencial norteamericana del año 92. Se enfrentaban Butch, padre, me parece, y Clinton. Butch era muy popular, perdón, Butch hijo, era muy popular, así que no había muchas posibilidades, hasta que unos asesores comunicacionales le dijeron a Clinton una frase que se convirtió en un cliché verbal que se ha usado en muchas otras circunstancias. Le dijeron, It's the economy, stupid. Es la economía, estúpido. Es la economía lo que interesa. Siéntrate en la economía, siéntrate en hablar de lo mal que está la economía o de lo bien que puede estar la economía, la economía. Eso es el tema que le interesa a los norteamericanos del bolsillo. Y ganó la elección. Bueno, alguien tendrá que decirle a Boric, It's the economy. No sé si estúpido o alguna otra expresión. President sería mejor. Porque esa es la cuestión central que se está viviendo en este momento. Que está ya complicándole la vida a un gobierno que ni siquiera ha asumido. Que está generando toda clase de incertidumbres muy complicadas porque producen efectos en el mundo real. Y esto de la economía, a su vez, se centra en una sola cosa, básicamente. Empleo e inversión. O más bien dicho, inversión, que es lo que produce empleo. O conserva el empleo. Eso es absolutamente fundamental. Todo lo demás, los planes, los discursos, los versos, las canciones, los ojos en blanco, las aspiraciones, las agendas valóricas, todo eso pasa a segundo plano. Bueno, porque si la economía va mal, el gobierno no va a durar. Por un lado o por otro, va a terminar. Porque aquí no estamos hablando simplemente, en este caso, de que la economía va a crecer menos o que la economía se ha estancado. No. En este caso específico, el problema económico se manifestaría de una manera mucho más grave. Dada la situación que está viviendo el mundo, que está viviendo el país, etcétera. Se manifestaría ya con inflaciones masivas, despidos masivos, estancamiento, colas, desabastecimiento. O sea, estaríamos hablando ya de otro nivel de magnitud. No meramente un retroceso, sino que una caída. Y ningún gobierno resiste eso. Y mucho menos un gobierno que tiene los problemas que tiene este antes de asumir. Ahora, estos problemas no los resuelve simplemente Boric. No veo cómo. Como, aun asumiendo que él no fuera simplemente Gabriel Boric, sino que fuera Abraham Lincoln, que fuera Julio César, que fuera Winston Churchill, personas de ese calibre, es bastante difícil. Fijan ustedes el mundo de contradicciones en que se mueve. Si toma medidas pro estabilidad y crecimiento, de lo cual prácticamente no hablaron en el programa, por lo demás, no es algo que interese mucho a las izquierdas. Si hace eso, los termocéfalos de su sector y de fuera de su sector van a acusarlo de estar ya transando con los oligarcas, con el capitalismo internacional. Ya conocen las frases típicas de esos sectores que viven en un mundo fantasía. Y cualquier elemento que tenga que ver con el desarrollo económico, que es lo que eleva el bienestar de la gente, para ellos es satánico, tiene que ver al tiro con los ricos, con los imperialistas, con los oligarcas. Pero existen esos grupos y pueden ejercer presión de todas las formas posibles. Si, al revés, si toma medidas a gusto de estos últimos, y yo no sé cuál es específicamente el gusto, cuál es el modelo que tienen en mente estos grupos, porque nunca lo han aclarado bien, no sé en qué consistiría el mundo alternativo, la economía alternativa que crearía. Si les da en el gusto, el país se viene abajo simplemente por las razones que dije, porque ahora una crisis económica no va a ser meramente un estancamiento, un atraso, dejamos de crecer, no estamos creciendo, no, va a ser caída libre. Y con eso se viene abajo el gobierno, y con eso se viene abajo, bueno, se viene todo abajo. Luego tenemos el tema, ya no económico, sino aquí político, de la CAM, la CAM que está en una postura desafiante, la CAM dice que para ellos no hay mucha diferencia entre un gobierno de Piñera, Cast o Boric, ven unas diferencias menores, forman parte de ellos, ven, lo piensan y lo dicen del mismo esquema neocolonialista, etc. Otra vez un lenguaje de fantasía, un lenguaje delirante, pero actúan en función de ese lenguaje. Bien, si llegara a tomar alguna medida, con las cosas que no va a ser, ya lo vamos a ver con más detalle adelante, si llegara en un mundo realmente alternativo, en un Chile de otra dimensión, a tomar medidas de verdad, lo acusarían de facho, por supuesto, inmediatamente lo acusarían de estar ya en connivencia con los poderes fácticos, con todo el mundo. Si no hace nada, como es probablemente lo que va a suceder, porque creo que ya anunció, de algún modo, de que ellos no van a enfrentar las acciones de la CAM, o sea, en otras palabras, les van a dar chipe libre. Ahora, eso tampoco les permite sobrevivir mucho tiempo, porque van a cruzar una cierta línea roja, que ya está a medias cruzadas. La línea está trazada, y ya más o menos ha sido, se ha puesto un paso más allá de ella, si se avanza más, y vemos a un gobierno que tranquilamente se cruza de brazos, mientras la CAM se apodera literalmente, de facto, de un pedazo de territorio nacional, y no solo eso, sino que va creciendo sus ambiciones territoriales, y ya lo vemos actuando en la región de los lagos, no solo en la Araucanía. Ustedes comprenderán que eso no va a quedar impune. Entonces, ¿cómo resuelve esa contradicción? Aquí hay una contradicción básica que cruza el eventual gobierno de Bori. Hay una tensión inconciliable entre dos países. El país normal, el país que quiere que haya paz, que haya orden, poder trabajar, que haya crecimiento, que haya más pega, eso supongo que lo llamarían facho, la gente de izquierda, o los fachos pobres. Y el país revolucionario, que quiere seguir con el proceso revolucionario para construir, no saben qué diablo, porque no tienen claro en absoluto, quizás los ilumina el camino que ya atrasó Chávez y luego Maduro, el camino a la ruina, quizás les parece que es una buena manera de progresar el ir hacia atrás. Pero la tensión entre estos dos chiles, es un chile que está dividido en dos partes casi iguales, como se le notó en la votación, no va a ser sino acrecentarse. En este momento, en estos días, post-eleccionario, no llevamos ni dos semanas después de las elecciones, puede parecer de que las cosas se han relajado, pero eso es una ilusión. La tensión está ahí presente y va a aumentar, no va a disminuir, va a aumentar. Y eso va a empujar, porque aquí se produce una interacción. Los dos lados se van a polarizar más y eso va a generar y eso va a generar más elevados niveles de tensión y de enfrentamiento. Sobre todo si la economía empieza a derrumbarse, caerse a pedazo. Ya hay signos muy malos. a pesar de la acción del Banco Central que mantiene su autonomía, los problemas económicos notorios siguen estando ahí y los problemas económicos invisibles como es, por ejemplo, la cuida todos los días de capitales, no solo de grandes empresas, sino que de particulares y la salida de particulares del país. Ese drenaje humano y de capital no se ve, no aparece en los titulares, pero va a ser tremendo. Entonces, unos se van a poner aún más conservadores, otros se van a poner aún más revolucionarios y eso no pinta bien, estimados amigos. Es urgente, entonces, es urgente que Boric por lo menos aclare en el campo económico qué tiene en mente. aclare cuál es o quién va a ser el ministro de Hacienda y entiendo entre paréntesis y me dicen que hay una serie de personas que se les ha ofrecido el cargo y no lo han aceptado porque parece que nadie se quiere embarcar en el Titanic. Alguien le sopló que van a chocar en su viaje inaugural con un iceberg. Así es que le va a ser difícil formar un equipo económico, estoy hablando de un equipo económico serio, no un equipo económico con unos economistas al peo. No, que no se, no saben ni la regla del 3. le va a ser complicado. Si no resuelve este tema, por lo menos si no puede nombrar anunciando de frentón dando certezas, las cosas van a irse agravando con el plano económico gradualmente hasta que lleguen a un punto crítico en que se produzcan eventos que van a emerger de la noche a la mañana para sorpresas de muchos pero que se van a venir preparando por este proceso de deterioro de la economía. Ahora, yo no me hago ilusiones de que Boris vaya a dar certeza en este plano porque él es un hombre de izquierda. Él está educado, criado y se ha amamantado toda la vida en ese universo ideológico, fantasioso, digno de las mil y una noche o de Alicia en el país de las maravillas donde los temas valóricos, las grandes miradas, las aspiraciones, las visiones humanistas, esto y lo demás allá, la igualdad, la fraternidad, bla, 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 son lo que los ha nutrido toda la vida los temas técnicos específicos de gestión, de economía, de cómo funcionan los capitales, de qué es lo que hay que hacer, de quiénes son realmente estos obligarques, quiénes hacen dar el país o no, Doña Juanita o las empresas, todos esos temas son ajenos a la mentalidad de Boric, totalmente, a los de su sector completo. ¿Cuándo escucharon ustedes durante la campaña o antes a alguna persona de izquierda hablar en serio y en detalle de los temas económicos? ¿Cuándo los oyeron hablar de crecimiento? Nunca. Para ellos la actividad económica privada es sospechosa a priori. Hay algo que no está bien ahí, la miran con la miran con con sospecha, la miran con la miran con irritación, asumen inmediatamente que alguien está explotando a alguien y que todo lo tiene que hacer el Estado. En fin, permítanme ir a mi primer blog, estimados amigos, lo inicio con Loping.com, si usted quiere invertir en el mercado inmobiliario, visite Loping.com y desde una UF usted se puede convertir en accionista que es de esta empresa que es la única en Chile que posee un Bitcoin inmobiliario, una cripto Loping respaldada por muchos metros cuadrados construidos y ajustada al IPC y a la UF, estimados amigos. Loping.com lo invito a ir al sitio y ver todas las posibilidades de inversión que tiene ahí. Entrenaingles.com es el lugar a donde usted tiene que ir si quiere aprender inglés de una vez por todas y no seguir moviéndose en ese crepúsculo donde sabe algunas pocas cosas pero no le son suficientes ni para leer ni para conversar de verdad ni para ver una película le sirve nada más que para que leen la llave en el hotel cosas por el estilo. Entrenaingles.com da clases online con profesores de inglés de verdad online cursos online que son súper efectivos cualquier duda mande con las preguntas que quiera un mail a coordinación arroba entrenaingles.com y continúo con Oxinova este producto no lo puse acá este producto norteamericano un sobre con un polvito que usted lo mezcla en agua un litro de agua y produce una colonia de bacterias que una vez que usted la vierte por ejemplo en un pozo séptico destruyen las bacterias que producen el mal olor este producto es resultado de las investigaciones y el desarrollo de una empresa química norteamericana más o menos este producto tiene unos 15 años ha sido muy exitoso en Estados Unidos llegó a Chile y realmente una solución fantástica que actúa muy rápido no destruye porque hay gente que echa entre paréntesis ácidos a los sistemas de cañería y destruyen todo porque entre paréntesis usted lo puede usar no solo en un pozo séptico donde no hay cañería sino que en su casa sobre todo si es vieja se junta mucho material orgánico en todas partes y por supuesto si usted tiene un restaurante ojo que dice que se procesa mucho material orgánico y un restaurante con mal olor francamente no puede funcionar muy bien oxinoa estimados amigos oxinoa el efecto de uno de estos sobres o sea de la colonia de bacterias creada con un sobre dura casi medio año bueno depende del lugar depende de cuántas bacterias tienen que atacar pero es varios meses y en el plano de las inversiones recuerden ustedes amigos si quieren invertir en Estados Unidos no saben por dónde partir partan con inviertan usa.cl entren al sitio de ellos y comiencen ya por así decirlo a viajar de inmediato a Estados Unidos a hacer su negocio ellos le van a ofrecer muchas opciones de franquicias de bienes inmobiliarios como estos que están acá oportunidades inmobiliarias le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos le consiguen crédito hipotecario ahí lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos le consiguen viceresidencias si llega al caso que usted quiera recibir allá todo, 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 todo en inviertenusa.cl bueno como ustedes saben hay un proyecto del gobierno que se llama pensión garantizada universal que le garantiza a todo el mundo lo universal una pensión básica que entiendo que en el proyecto del gobierno es cerca de los 200 lucas más o menos para que todo el mundo hay mucha gente que recibe menos que eso esa es la idea de por lo menos elevar a muchos chilenos que están en esa condición algunos no tienen nada y se opone la actual oposición que ya prácticamente es el oficialismo porque les parece que no está bien detallado cómo financiar eso entonces ante esos argumentos una autoridad de gobiernos les dijo que les había venido lo que nunca antes habían tenido a la izquierda un ataque de responsabilidad fiscal que no tuvieron durante el gobierno de Piñera al cual siempre criticaron calificando las ayudas del Estado que han significado ser un factor importante en la inflación siempre les criticaron que eran insuficientes 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 que no cuesta nada así todo puede ser insuficiente usted puede ir donde usted podría haber ido donde Einstein mientras él desarrollaba el análisis el cálculo tensor de la teoría de la relatividad y podría haberle dicho estoy insuficiente siempre es insuficiente pero ahora les bajó un ataque dijo él de responsabilidad fiscal y yo diría que es buena noticia fíjense que les baje un ataque de responsabilidad fiscal aunque sea a la hora 25 ahora porque van a gobernar y supongo yo que el instinto de conservación les dice más o menos lo que yo he estado examinando aquí varios programas en el sentido que si se derrumba la economía se derrumban ellos también se derrumban de un viaje entonces les bajó el instinto de supervivencia seguramente quieren que el gobierno funcione que se ven en sus sueños más optimistas prolongando las gestiones de la izquierda por muchos ciclos más algo así como la conceptación así que les bajó el ataque de responsabilidad y están exigiendo que se presenten proyectos con una base financiera sólida durable constante en el tiempo y usarlo en un lenguaje que realmente rara vez nunca lo usan es el lenguaje de los imperialistas supongo yo de los fascistas de los oligarcas y bueno a mí me parece bien fíjense usted da lo mismo si fue en la hora 25 voy a asumir de que es una preocupación real y yo creo que sí porque no hay nada más auténtico que el instinto de supervivencia lo que se hace en función del instinto de supervivencia ustedes pueden apostar que es auténtico ahí no hay ningún fingimiento ven el peligro que la economía se defonde y con ello de ser vencedores se convierten en náufragos es lo que pasa cuando se hunde un barco así es que están muy preocupados y en vista de esto probablemente no va a haber una no se va a formular esta ley no va a haber una pensión garantizada universal durante este gobierno que presentó el proyecto y luego con el gobierno de Borussia esto va a tener que ir al congreso y ahí bueno se van a enfrentar con esa entidad a la cual ni siquiera la nombran que se llama derecha y la derecha no sepa hay mucha gente en la derecha que dice que hay que ser siempre dicen lo mismo todos los políticos en estos casos que van a hacer una crítica constructiva una oposición constructiva que van a apoyar lo bueno para el país y van a rechazar lo malo el problema es que los políticos definen siempre lo bueno o lo malo para el país en función de lo bueno o malo para ellos por ahí pasa su definición vamos a ver qué pasa yo creo que no va a haber entonces una pensión garantizada universal salvo que ocurra un milagro en estos últimos días del gobierno Piñera pero si no hay milagro no va a haber pensión garantizada universal y los viejos que no tienen pensión o que tienen pensiones de 50 lucas van a seguir en las mismas condiciones pero en fin yo trato de sacar aquí el lado positivo el lado positivo es que en la oposición el próximo oficialismo se entiende de que la economía no puede digamos funcionar así al tuntún aparentemente o puede ser simplemente una razón política no quieren darle un último triunfo al gobierno que se va miren ustedes y ellos de hecho acusan al gobierno de presentar este proyecto para tener un último triunfo yo creo que es una concepción un poquitín mezquina porque último triunfo no yo no sé si este gobierno puede hablar de últimos triunfos yo no sé qué sentido tiene un último triunfo los triunfos cambian las cosas completamente o no significan nada pero el hecho es que los pensionados que están recibiendo las pensiones miserables van a tener que seguir esperando van a tener que seguir esperando a Godó así es que estimados amigos señores pensionados esperen ustedes entonces que el incógnito ministro de Hacienda que vaya a tener el gobierno Boric invente de alguna manera sólida y respetable y durarán el tiempo para financiar la pensión garantizada universal vamos a Jadwe del cual hace tiempo que no hablo quien dice estar satisfecho no sé exactamente si usó esa palabra o alguna parecida le parece bien digamos que el partido socialista eventualmente llegue a ser parte del gobierno o sea este asunto está ya oleado y sacramentado ya no hay más que especular estas conversaciones previas estas cosas hipotéticas ya evidentemente se convirtieron en un hecho el partido socialista va a participar del gobierno va a tener gabinete y va a tener qué sé yo cuántos cientos o miles de tipos con sus grandes mostachos socialistas calentando sillas en la administración pública sumándose a los que están inmovilizados desde la época de Michel Bachelet porque nadie los puede mover ¿no es cierto? aunque no hagan nada eso podemos darlo ya por definido en cuanto a los otros dijo los otros son la democracia cristiana el partido radical supongo ¿quién más? hay otros grupos por ahí el PPD bueno dijo Jadwe son ellos los que tenían problemas con participar con apoyar una candidatura por estar por participar en ella en esa candidatura nosotros los comunistas ahora son ellos los que tienen que ver si les sigue molestando o no lo cual tiene toda la razón Jadwe en este punto yo creo que ese mire Jadwe yo creo que van a tener una conversión espiritual un buen lote de democracistianos que no tienen ninguna perspectiva como partido y por lo tanto cuando una organización por ejemplo un ejército ya no tiene ninguna posibilidad ha sido derrotado ¿cuál es el grito que se escucha? Sálvese quien pueda viene un sálvese quien pueda y el sálvese quien pueda significa decir de repente bueno estábamos enojados con Boris pero ya se nos pasó se nos pasó lo enojo ahora estamos disponibles para participar y ayudar en lo que sea necesario para el bien del país eso va a ser lo que ustedes van a escuchar de gente como la de Arna Proboste y otros por el estilo y a propósito de la democracia cristiana el señor el senador Huanchumilla sacó un documento sacó un documento muy crítico en una de cuyas partes dice Ventón que la democracia cristiana está en su fase terminal no me diga claro que está en su fase terminal hace rato lo que pasa es que a veces las agonías son muy duraderas ¿no? usted quizás conoce alguna persona un pariente incluso ha tenido que se demoran se demoran en abandonar este mundo la democracia cristiana ha ido perdiendo votaciones ha ido perdiendo electorado ha ido perdiendo presencia en el congreso ha ido perdiendo militancia ha ido perdiendo simpatizante ha ido perdiendo lo que es peor ha ido perdiendo su espíritu ya no saben qué es lo que piensan realmente sobre nada están divididos como siempre ocurre con estos partidos que tratan de cuadrar el círculo y propone no sé por qué propone exactamente Huanchumilla para resucitar el muerto habría que hablar con el doctor Frankenstein a lo mejor hay que ponerlo al monstruo en una camilla un rayo de luz o alguna cosa ¿qué pueden hacer? y dice esto porque en el partido monotecistano están pensando en la próxima elección interna para elegir un presidente del partido y hay distintos bandos luchando y dice Huanchumilla que debiera más bien preocuparse de definir su identidad pero claro Huanchumilla es bastante ingenuo porque perfectamente él debe saber o debiera saber que es más fácil una disputa electoral que estará dándose el trabajo ponerse a pensar que es un ejercicio digamos que se usa poco en el mundo de la política la gente ahí más bien se mueve con frases hechas pensamientos prefabricados que se sacan del estante donde están guardados según la ocasión a veces incluso se equivocan y dicen lo que no corresponde pero hay pensamientos prefabricados que se usan por ejemplo les puedo nombrar algunos esto de la diferencia nos hace más fuerte ¿han escuchado? a veces son los partidos cuando tienen problemas que la diferencia es enriquecedora nos fortalece vamos a salir fortalecidos millones de frases hechas yo creo que voy a escribir un libro sobre las frases hechas de los periodistas y de los políticos yo no creo que ese ejercicio vaya a ninguna parte porque no sé cuál podría ser la identidad de un partido que la tuvo en los años 30 del siglo pasado y su identidad consistía en ser un partido cristiano por lo tanto muy cercano a las tesis sociales social cristiana del papa del papa que creó la rerum novarum y otras y otras encíclicas para qué hablar del papa juan 23 etc estaban muy cercanos a eso tenían esa identidad querían hacer cambios pero en libertad la revolución en libertad nunca quedó muy claro en qué consistía la revolución en libertad pero por lo menos como frase tenía existencia tenían identidad y tenían hasta una mística los que se acuerdan los viejos como yo que se acuerdan de estos jóvenes que marcharon creo que desde Arica no sé hasta dónde hasta Santiago marcharon miraron a pie yo no sé por qué esos sacrificios se supone que son una muestra de alguna cosa pero parece que para mucha gente especialmente la gente joven la política consiste en el acto de caminar puede ser por una calle por una avenida o por una carretera bueno caminaron había mística por lo menos la mística para destrozarse los pies en la caminata de eso no queda nada no se puede inventar una identidad no puede el partido demócrata cristiano ir por ejemplo a una gran agencia de publicidad supongamos que sea Macanerison y decirle oiga necesitamos queremos ser clientes queremos que nos inventen un nuevo llamamiento que nos inventen una identidad como si fueran un producto no se puede hacer eso pueden inventarles una frase pero no pueden inventarles una idea yo no veo cuál podría ser el camino y si acaso hicieran ese ejercicio van a llegar a la misma palabrería cantinflera de la moderación moderación en qué respecto a qué para qué nunca se dice el camino del medio del medio entre qué otros puntos del eje del cual uno está en el medio cero definiciones yo creo que simplemente el partido madrid cristiano está terminal o sea está muerto espiritualmente hace rato como está muerto los pipiolos los pelucones del siglo de principio del siglo XIX en Chile como está muerto el partido conservador del siglo XX en Chile como está muerto el partido nacional como se mueren los partidos porque ya no corresponden a los tiempos porque ya no tienen nada que ofrecerle a los tiempos nada salvo frases frases cada vez más obsoletas cada vez más marchitas cada vez más de hondas a viejo cada vez más con ese olor a corrupción de los muertos así que yo insisto en el punto que he hecho varias veces en el sentido de que aquí hay un simplemente un salvese quien pueda y algunos demócratas cristianos van a tratar de obtener algunos beneficios del gobierno de Boris van a tratar de conseguir alguna espejita van a tratar de conseguir alguna cosa a cambio de sus votos en el congreso que los van a necesitar van a tratar de darle más fuerza a su presencia de votos planteándose como ya lo hicieron como un partido de oposición Wanchumilla les dice ustedes no pueden ser de oposición si estaban con el programa de Boris ¿cómo es la cuestión? es que son cosas distintas bueno estimado amigo Wanchumilla le tengo simpatía al señor Wanchumilla me agrada al hombre a pesar de que pensamos tan distinto una cosa es estar con Boris durante la campaña y otra cosa es estar con él después que ya es presidente porque en ese caso si están a priori con él pierden su palanca de poder que consiste en decir básicamente tenemos voto en el congreso y podemos entregárselos a ustedes en algún caso o no veremos eso les da poder son cosas diferentes así que si se puede por un momento optar a favor del programa de Boris y en otro momento decir que van a hacer oposición porque son dimensiones distintas permitirme amados hermanos pasar a otro bloque marimari hotel marimari en la región de los lagos un hotel precioso maravilloso exclusivo para gente que realmente quiere vivir una experiencia única en el mundo única en todos los sentidos la belleza del hotel del paraje la atención espectacular del personal las las distintas prestaciones que ustedes pueden obtener sin meterse la mano al bolsillo una vez que ustedes pagan la tarifa por nuca por noche ustedes tienen acceso a todo todas las veces que quieran sin pagar ningún extra por ejemplo masajes usted puede hacerse varios masajes al día todo 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 en marimari yo lo invito que entre al sitio de ellos hotelmarimari.com y vean las fotografías porque lo que ustedes están viendo a mi derecha no le hace justicia al hotel marimari.com que es exclusivo para los que quieren cosas exclusivas y de primerísimo nivel y continúo con la cámara chileno portuguesa recuerden que el 31 de diciembre se acaban o se modifican los beneficios de este programa llamado golden visa que les permite a ustedes al invertir en portugal un mínimo de 280 mil euros eso sí les permite convertirse literalmente en habitantes en residentes de portugal la golden visa no es un pasaporte pero les permite con unos pocos días que usted se dé una vuelta por portugal una vez cumplido ese requisito usted puede llevarse a toda la familia toda la familia todo el tiempo que quiera o sea literalmente ir a recibir a portugal a lo que están pensando no solo en invertir fuera de chile sino que en cambiar su vida en irse de chile para decirlo de frentón esta es una gran opción pero el 31 de diciembre o sea en unos días más tres días más esto cambia así que yo les sugiero que inmediatamente entren al sitio a la dirección que ustedes ven a mi derecha y vean los detalles interésense métanse conviértanse en inversionistas en portugal y KMMillas ya saben millas acumuladas por los vuelos tarde o temprano desaparecen las empresas las hacen desaparecer así que si usted no va a ocuparlas más le vale entrar a KMMillas.cl y vendérselas porque se las van a comprar y se las van a comprar a muy buen precio muy buen precio más de lo que uno más de lo que yo creía y una otra opción financiera o más bien dicho de resguardo financiero el sitio compreoro.cl donde usted puede comprar estos lingotes de oro cada uno son 10 gramos 24 kilates prácticamente oro puro esto cerca de un millón de pesos también puede comprar o las dos cosas lingotes de plata un kilo 99,99% de pureza mucho valor y son cosas físicas que usted tiene en su mano que usted controla directamente que usted tiene donde quiere tenerla las lleva donde quiere y en todas partes se las van a aceptar si usted quiere venderla porque son valores intrínsecos son metales preciosos compreoro.cl la cam que ya mencioné en el curso de este programa anunció que va a continuar impertérrito a pesar de la elección de Boric con su lucha con lo suyo sin variar dijeron ni un centímetro reivindican la violencia como instrumento legítimo les parece que Boric es una variante de lo mismo de la oligarquía de los acuerdos y las transaca con el capital nacional e internacional todo el lenguaje habitual de este grupo y de los grupos de Chema Izquierda en general que viven en un mundo maniqueo donde están los buenos y los malos los explotadores o sea un mundo como de monos animados como de historieta como la historieta de Rico Macpato ¿se acuerdan? Rico Macpato era el millonario el tío del pato Donald que era millonario y de repente se tiraba en una piscina con monedas de oro ¿se acuerdan? bueno ellos tienen una visión a los ricos Macpato del mundo de la economía de los empresarios y yo me pregunto a la pasada alientulia a los demás dirigentes de ese movimiento ¿cuál es el modelo social que les parecería bien por el cual depondrían las armas y vivirían en paz como corresponde? una economía digamos en la zona esa una economía precolombina no más madrera no más de esto no más de lo otro no más industria no más auto no más esto todo sembrando un poco no más porque no hay que trabajar mucho sembrando unas cuantas papas para comer en el invierno las señoras sobre todo haciendo el trabajo los caballeros conversando un mundo precolombino un mundo ¿qué clase de modelo de sociedad les parece bien? y esto es una pregunta que extiendo a los izquierdistas en general como ya no es el socialismo parece aunque para algunos sí incluso el comunismo ¿qué clase de mundo les parece bien? ¿cuál es específicamente? me gustaría más detalles ¿cuál es el modelo? por ejemplo en este caso de la CAM ¿cuál es el tipo de estado que ellos sueñan por instaurar en la laucanía? donde no haya ninguna de todas estas actividades que ellos consideran pecaminosa y absolutamente inaceptables intolerables a las cuales atacan quemando maquinaria etcétera o matando gente no sé el hecho es que volviendo a lo dijeron dijeron una frase en la cual no me queda otra cosa que adherirme a la frase a estas personas porque le dijeron con mucho desdén y yo me sumo a esa actitud dijeron hablaron de la izquierda hippie progre y buena onda ellos no están en esa parada una buena descripción de estas gordas de jovencitos que eligieron a este gobierno y podemos casi podríamos llamar no sé si hippie pero progre y buena onda no sé si buena onda tampoco progre ellos tienen su propio dijeron una cosa que no puedo entender dijeron nosotros los mapuches tenemos nuestro propio ordenamiento político militar desde antes de la formación del estado chileno el estado chileno podríamos poner por ponerle una fecha podríamos decir que existe desde 1810 cuando se declaró la independencia o más bien desde 1818 cuando se terminó de derrotar a las fuerzas realistas en la batalla de Maipú pero da lo mismo o sea ellos dicen que antes no sé cuánto antes antes de lo que llegaran los españoles después que llegaron los españoles que ellos tienen un ordenamiento político militar ¿cuál ordenamiento político militar? incluso antes que llegaran los españoles no había ningún ordenamiento mapuche los mapuches no habían llegado a un nivel de civilización equivalente a un ordenamiento político militar eran grupos tribales que vivían en perpetua guerra unos con otros aislados unos de otros o con otras tribus los cuales algunas de las cuales exterminaron o expulsaron del territorio probablemente pueblos más originarios que ellos así fue ¿cuál ordenamiento político militar existía antes del estado chileno incluso antes de la conquista de los españoles? no existía ninguno existía un ordenamiento si podemos llamar ordenamiento existía un nivel social no político que equivale en los estudios de la antropología a lo que se llama la etapa del salvajismo o sea no barbarie si quiere sino salvajismo o sea un mundo donde todavía no se ha desarrollado ninguna de las tecnologías básicas como la agricultura de verdad la ganadería para qué hablar de la metalurgia nada se vive en un estado bastante digamos pre-neolítico pre-neolítico eso no es un ordenamiento político militar no sé a qué ordenamiento se está refiriendo quizás ahora tengan un ordenamiento político militar generado por la por la por la por la por la por la sí claro ahora sí generaron su propio ordenamiento político militar al amparo de la impotencia de la debilidad y la cobardía del estado chileno específicamente y más específicamente de los últimos dos o tres gobiernos y más específicamente de este último gobierno ahora sí tienen un ordenamiento o quieren tenerlo y desarrollarlo no sé si ordenamiento es la palabra que corresponde pero antes la formación del estado chileno me temo que no 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 existía ese ordenamiento político militar además no confundir el ordenamiento político militar de la CAM y su miembro con el millón de mapuches que existen en este país o incluso reducido si nos reducimos los mapuches que viven en la zona de la Araucanía ahí no tienen ningún ordenamiento político militar ahí el ordenamiento que existe no sé si llamarlo político social cultural no tiene nada que ver con este ordenamiento político cultural que proclama el señor Lientul y otros ¿qué va a ser al respecto Boric a propósito? nada ya dijo no vamos a enfrentar esto vamos a hablar otra vez del diálogo ¿qué diálogo? un diálogo de rendición o sea ir a firmar el acta de rendición más o menos siguiendo las huellas de Piñera ¿cuál es la ¿qué va a ser? desde luego no va a renovar los estados de excepción los militares lo poco que hacían va a dejar de existir eso y va a reintensificarse la violencia ahora estaba en lo que Lientul llamaba una retirada táctica o sea no estaba haciendo destrozo en la carretera previamente tal sino que un poco más para adentro de las regiones pero ni siquiera ¿qué va a hacer? Boric no va a hacer nada no va a enfrentar eso o sea de facto sin proclamar ok acepto ¿dónde hay que firmar? ¿dónde pongo la firma del estado Mapuche? ¿cuándo presento cartas credenciales de mi embajador? quizás no va a hacer eso no va a hacer nada va a dejar que de facto se vaya instalando más y más la CAM a medida además que el resto los chilenos los chilenos que vienen ahí los huinca se vayan yendo y van dejando el lugar vacío para que así Lientul pueda crear su modelo social precolombino vamos a ver en fin permítenme estimados amigos conserva tu plan si usted tiene un plan en ISAP y le llegó la famosa carta donde le dicen que va a subir de valor póngase en contacto con conservatuplan.com precisamente para eso para conservarlo este es un estudio jurídico cuyos servicios legales se concentran únicamente y exclusivamente en esto en bajar o conservar como mínimo el precio de los planes que usted tenga lo han hecho con muchas personas ya tienen entre 400 y 500 éxitos legales y a usted no le cuesta un peso así que entre a conservatuplan.cl póngase en contacto con ellos y a usted no le cuesta nada y puede ganar mucho continuo con SMF que pone a su disposición un producto abrillantador de la piedra pizarra que usted quizás tenga en la fachada de su casa un material muy bonito que tiene no solamente color pizarra sino que hay uno de otros colores pero es poroso es opaco el abrillantador lo abrillanta lo hace que se vea más bonito y lo protege lo protege eso es muy importante la piedra pizarra como es porosa absorbe mucho la pintura las rayas por ejemplo los grafiteros con la pintura con este abrillantador que es un producto acrílico usted protege eso mucho más fácil limpiar continúo con Notarios Press que es la empresa que le permite a usted resolver su tema de papeles notariales con mucha mayor rapidez en vez de instalarse en la notaría por hora usted se instala unos minutos frente a su computador entrando a notariospress.cl ahí le piden los datos necesarios para cada papel que usted necesita los llena notariospress procesa la información y luego usted tiene que ir a la notaría unos pocos minutos a firmar y retirar el papel punto lo más ágil que hay en el plan internacional noticias del gran mundo la suprema corte de Rusia totalmente manejada por Putin que lo maneja todo hizo cerrar el sitio International Memorial que es el sitio de derechos humanos más antiguo más respetado que había en Rusia y que se dedicaba porque ya se dedicaba en pasado a recobrar la memoria de las millones millones fueron millones de personas asesinadas durante el régimen comunista especialmente por Stalin pero también por Lenín que en algunas narrativas piadosas aparece como el bueno y Stalin es el malo no es así Stalin también inició el proceso que Stalin lo llevó a su perfección criminal simplemente millones de personas fueron asesinadas ya sea mandándolos a campos de concentración donde prácticamente se morían al poco tiempo o con un tiro en la nuca de mil maneras hubo hubo varias maneras de liquidar millones de personas a veces poblaciones completas como ocurrió en Ucrania con los campesinos de Ucrania entonces existía esta organización International Memorial que iba tratando de recobrar persona por persona y hacer que sus familiares sus herederos supieran quienes habían sido que les había pasado eso fue decretado como que era una actividad foránea pagada por el imperialismo y que era antirrusa y había que cerrarlo y de hecho y de hecho asusaron estas fuerzas comandadas por Putin que parece ya un zar se está comportando como un zar e incentivó a ciertos grupos nacionalistas a atacar a grupos que defienden esta institución acusándolos a estas personas de la institución adivinen cuál es el epíteto que usar uno fascistas los que defendían los que estaban eran cercanos a esta institución International Memorial eran fascistas agentes del imperialismo pagados por potencias extranjeras porque estaban recobrando la memoria de los asesinados millones millones no estamos hablando aquí de mil o de tres mil estamos hablando de docenas de millones de personas en Rusia no ha conocido nunca la democracia primero los zares después los comunistas ahora Putin no han conocido la democracia o la han conocido la conocieron por un momento se abrió la ventanita por un par de años cuando se derrumbó el régimen soviético pero luego se cerró muy rápido se cerró muy rápido hay algo en la cultura en la estructura social geográfica climática no sé en el DNA de los rusos quizás que les hace muy difícil establecer una democracia es un tema que sería interesante estudiarlo porque es tan difícil en algunos países que se establezca un régimen democrático probablemente tiene que ver con un montón de factores o al revés no están los factores que hacen posible la democracia habría que estudiarlo quizás algún día me anime a hacerlo el hecho es que se cerró esta institución internacional porque obviamente todos sus miembros sus funcionarios la gente que recaba información son todos fascistas por supuesto así es que eso pues estimados amigos sirve el término fascista por Dios que es útil usted no es comunista entonces usted es necesariamente fascista o es un tonto útil por un tiempo sirven por ejemplo los tontos útiles votan después se les puede perseguir acusar arrinconar no sé lo que es cancelar alguna cosa así si usted defiende una institución como esta en Rusia usted es fascista si usted es partidario del orden y de que exista alguna mínima disciplina en la sociedad entonces usted que es fascista si usted votó por Kast usted es fascista si usted votó por por gente de la derecha y no es rico significa que es fascista pobre pero en todo caso es fascista fascista usted no puede evadir ese término todos somos fascistas menos los comunistas menos Guillermo Tellier menos Hadoué no sé si el propio Boris se salva porque resulta que si uno escucha o lee lo que dice Lacan están muy cerca de considerar a Boris fascista porque por lo menos lo consideran que también él y su movimiento e incluso la asamblea constitucional porque aquí no se salva nadie están todos son todos cómplices en una nueva movida transaca y negociación con las fuerzas capitalistas nacionales e internacionales o sea con la economía con las cosas que producen bienes con las instituciones que fabrican o que siembren que plantan que cosechan yo no sé vuelvo a preguntar cuál es la concepción del mundo que tiene esta gente cuál sería cómo cómo funcionaría la economía en una en una sociedad de este tipo caería del cielo todos los días el pillán dejaría caer maná o alguna cosa así no podría haber nadie que iniciara actividades porque inmediatamente sería un explotador capitalista y por lo tanto no tiene derecho a existir sobre todo si emplea a otras personas para ayudarlo a hacer la pega inmediatamente eso lo convertiría en explotador no entiendo realmente no entiendo el mecanismo mental de esta gente para mí es realmente misterioso es tan irracional que uno piensa esta gente en tiempos normales debiera debieran estar donde en Rusia después en la época de Brezhnev metían a los disidentes que los consideraban enfermos mentales y los metían en un hospital psiquiátrico bueno en fin amigos antes de seguir les quiero recordar que mi libro Insurrección ya no existe se vendió toda la tercera edición no queda ni uno pero este libro si quedan que veo estas historietas muy entretenidas de este personaje que muchos de ustedes recordarán y otros nunca lo conocieron que veo este personaje un ciego que muy simpático muy divertido fue muy ingenioso haber creado una historieta con un ciego y pertenece al mundo de las historietas que estaban no sé porque existían por montones en Chile en los años 50 y 60 si ustedes son de esa época se acordarán y una de las cosas que los cabros de esa época disfrutábamos era cuando los días viernes cuando salían los nuevos números de revistas de historietas nuestras madres y padres nos compraban que se yo el condorito que se yo toda esa revista de mono y que vedo era uno de esos personajes de ese periodo les recuerdo amigos hey el corredor más rápido de Chile quiere vender su inmueble rápido póngase en contacto con hey les recuerdo espaciojederes.com para que este le dé el mejor regalo que le podría dar un niño no solo un juego sino que una manera de disciplinarlo de organizarlo de fortificar de multiplicar sus poderes mentales cosa que le va a quedar instalado de por vida porque el ajedrez usted que después deje de jugarlo por años así como si usted deja de andar en bicicleta por año igual usted se toma una bicicleta y no tiene ni un problema igual se instala una manera de pensar que es muy positiva para ser un mejor estudiante un mejor profesional para usar mejor el intelecto y no olvide el miclimo.com que entrega la mejor climatización la mejor no solo por la calidad del dispositivo sino por la calidad del servicio de postventa la mantención permanente de los equipos para que funcionen a nivel óptimo y no olvide que usted puede comprar estos equipos para salvarse de los calores salvajes que están habiendo y van a ser todavía peores si tiene tarjeta el Banco Crédito el Banco Santander el Banco Chile espero no haberme equivocado ahora no pueden comprarlo entre 3 y 24 cuotas sin interés y el libro que les voy a mostrar es Historia Militar así que los que no les interesa la historia o no les interesa la historia militar pueden ya ir cortando el programa pero los que sí les interesa les quiero mostrar esto que habla verdaderamente de cómo fue ese D-Day que ustedes vieron en la película en Busca al Soldado Ryan D-Day de Anthony Bivor uno de los más grandes historiadores militares del presente no sé si sigue vivo yo creo que sí porque un hombre muy joven es es un tipo que ha escrito muchos libros sobre la Segunda Guerra Mundial y la Primera también y aquí nos cuenta realmente cómo fue el día del desembarco Normandía pero no sólo la batalla misma sino que los preparativos que fueron inmenos yo creo que la preparación para el desembarco en Normandía es equivalente a la preparación logística organizacional militar más grande y compleja que jamás ha existido hasta el día de hoy no sé si fue igual de grande la de la operación militar norteamericana contra Saddam Hussein la primera operación pero esta fue inmensamente compleja inmensamente compleja y aquí está todo y desde luego en medio del D-Day está parte de ese desembarco tan terrible que sale en la película Busca al Soldado Ryan en el desembarco en la sección que se llama Omaha donde las tropas norteamericanas fueron diezmadas porque se enfrentaron a una posición que no había sido tocada por la artillería ni por las bombas y donde estaban las mejores tropas de toda la línea defensiva las mejores tropas alemanas había ametralladoras por montones y realmente los diezmaron fue una verdadera carnicería a pesar de todo esto lograron penetrar esas líneas y ya saben ustedes lo que pasó después aquí está toda la historia del día de es súper entretenido estimados amigos naturalmente hay fotografías de los personajes de los generales de las situaciones que se vivían aquí ven algunas nada más esto empieza con el lugar la casa donde se empezaron donde se instaló el centro de operaciones de planeamiento de este desembarco y bueno fue realmente una operación súper complicada con muchos preparativos y por supuesto a pesar de eso y a pesar de los muchos preparativos como siempre ocurre en las operaciones militares hubo lo que se llama the fog of war en la niebla de la guerra cosas que salieron mal cosas que estaban mal pensadas cosas que eran completamente equivocadas desembarcos que se produjeron en el lugar equivocado pero en fin igual ustedes saben los americanos lograron los ingleses lograron digamos establecerse en Normandía y luego comenzaron a avanzar por Francia y finalmente llegarían a Alemania muy pero muy interesante piensen ustedes que si los aliados hubieran sido derrotados en Normandía se hubieran sufrido más o menos una derrota espantosa como que sufrieron en ese intento de desembarco que fue exploratorio en Diepe el año 43 si no me equivoco donde fueron carneados los aliados pero era una invasión mucho más pequeñita fue casi una operación de exploración casi una acción de patrulla pero en fuerza si hubiera pasado algo similar los alemanes quién sabe lo que habría podido pasar con la segunda guerra mundial porque no habrían podido montar una operación similar en varios años nuevamente los aliados por lo menos por lo menos un par de años y en un par de años los alemanes habrían desarrollado habrían terminado desarrollar su propia bomba atómica que estaba desarrollando un genio de la física alemán Heisenberg habrían desarrollado mucho más los aviones caza a reacción que ya habían causado estragos en las flotas de bombardeo aliada habrían desarrollado un montón de tecnología habrían podido concentrar sus esfuerzos para detener a los rusos quién sabe en qué habría terminado la guerra aquí van a ver ustedes por qué además los alemanes cometieron una infinidad de errores estratégicos y tácticos que permitieron vencer a los aliados a pesar de que pagaron un costo enorme un solo detalle en una operación que se llamó Goodwill si no me equivoco una operación en que trataron los aliados de salir del área donde estaban instalados allá con unas columnas de tanque en una sola hora los alemanes les destruyeron algo así como 400 o 500 tanques 400 pónganse ustedes a pensar algo así como toda nuestra flota de tanques chilenas todas o más incluso en fin muy interesante muy entretenido lo recomiendo mucho y eso sería todo por hoy día estimados amigos mañana estamos con como de costumbre con Nicole Rodríguez nos estamos viendo